La Biblia Ya cuando estaba en el avión, me empecé a llorar. La felicidad, de que como un videojuego te cambia tanto la vida. Resurgiendo, triple asesinato, sería un cuadra, sería un cuadra, jota, jota, sería el Penta, sería un Penta que es, sería un Penta que es para el rey. Yo empecé a jugar LOL desde las cabinas. Estaba un solo ahí la hora. En secundaria, descubrí que mis amigos también jugaban LOL ahí. Y ahí íbamos todos juntos a la cabina y yo era el que los carriaba. Ahí está Renju, la gran sorpresa de 2018. En ese entonces yo ya veía a Infinity, los voy a jugar, hasta me hacía pasar por su ADC. Me contactó Paula porque lo encontraba en el solo queue y le dije, oye juguemos, soy 20-20. Y él cayó. Y ya luego se dio cuenta y igual seguimos jugando. Me llevó el mensaje de Soren diciendo, te queremos titular y yo quedé todo así sorprendido. A la primera fue a mi mamá, que yo le dije así muy contento y que me dejara ir. Y ella al comienzo se puso triste. Lo que más rápido enganché fue con Tupaco porque tenía esa aura de buena onda y estuvimos muy amigos. Y Paula era el que más me soportaba porque yo era su compinche de leña. Y ya cuando se fue me puse triste, que qué Super voy a tener. Y ya luego cuando estaba buscando Super en verdad yo fui el que optó por Ars. Hasta le dije a Loner, hey si tú traes a Ars y yo te gano la liga. Y él cayó y sí lo trajo. ¡Cantalo Skysho, cantalo! ¡GG! Para Infinity Esports haciendo historia. Todos estábamos muy contentos. Hasta creo que Ars estaba llorando porque él pensaba que no iba a volver a una final o que le iba a ganar. Vayan a jugar el play-in del mundial y seguir lo más adelante que puedan. El primer día estábamos muy cansados, nos estompearon los de EDG, todos estábamos jugando en automático. De ese primer día al segundo, era un Infinity muy diferente. Lo que más nos cambió a todos fue la charla que nos dio a Skin. Él dijo, hey estamos 0-2 pero no estamos fuera. Infinity has found multiple members de EDG. Scout's now in trouble underneath the turret, but they're still looking to collapse with the full might of the team. Ars stays at the back line. Infinity needs to finish the rest of them off. Meco's going to be taken low. Scout's going to be taken low. Shutdown of Nicola Paco. More damage coming through. You've got to be kidding me. Ace, Infinity Esports. Al seguir con el equipo con el que nos fue bastante bien internacional, era lo más óptimo para todos. ¡No sé que está acabando con ellos! Tres asesinatos, cuatro, el último sería el rey. Otavota va a ir por el último inhibidor de la línea central. Esto puede ser la partida. Sentimos que no lo dimos todo en la apertura. Como que ahora que ya no tenemos la presión de ser campeones, teníamos como que más, mente más enfocada a llegar a ser campeón. ¿Qué va a hacer Wara? ¿Quién puede ser Wara? ¿Estar contra cuatro jugadores rivales? Es casi un milagro. ¿Si se le va a llevar un asesinato? ¡Y se lo llevó! Yo quisiera hacer el ADC que le gane a Wara. La sinergia que tengo con Arce es mucho mejor. Con otras ballings, pero no tan buena como la de Zuru, siento que ellos son una balling así, bastante agresiva. Ser la mejor balling de ahorita de la LLA. Y yo quiero quitarle ese lugar.